Y en Barranquilla, Freddy Cantillo y su esposa Yolima, esto es duro mi hermano Ay, no te preocupes que no vengo a molestarte Ya me dijiste lo que tenías que decirme Con tu arrogancia me puse a escucharte Pero te digo esto antes de despedirme Con gran dolor vengo a decirte adiós Porque perdí tu amor de una manera cruel Pero te pido que no vuelvas a hacer Lo que hiciste conmigo si encuentras un querer Porque si yo no te hice nada De pronto otro te lo hace Porque si yo no te hice nada De pronto otro te lo hace Ay, porque el mal que en la tierra se hace A ti mismo en la tierra se paga Tú me las pagas, tú me las pagas Lo que me hiciste lo vas a pagar Tarde o temprano lo vas a pagar Todo este daño lo vas a pagar Y la ley de la vida te lo va a enseñar Y una por una te las vas a pagar Compadre Manuel Morales, mi comadre Nubia Y mi ahijada Sara Isabela, mi familia Para el gran José Camilo Y su hijo Anderson Torres, el Arenosa Ay, también te digo que esta es mi última llamada Yo reconozco que me equivoqué contigo Pero no importa, sabías que eras ingrata Porque me lo habían dicho antes como amigos Por boca de ellos sabía de tu sandanza más que Ni a la esperanza de poder redimirte Pero que va, tú no lo comprendiste Te di mi amor sincero y no le diste importancia Ismael Fernández Gámez, el Cardenal Pero te arrancaré de mi alma Aunque hayas sido tu mi amada Porque después de toda tempestad Hay lo seguido que viene la calma Y tú me las pagas, tú me las pagas Lo que me hiciste lo vas a pagar Y tarde o temprano lo vas a pagar Todo este daño lo vas a pagar Y la ley que la vida te lo va a enseñar Y una por una me las vas a pagar Doctor, doctor, doctor Gustavo Villarreal El mejor endocrinólogo de la costa ¡Que viva la salud! Tú me las pagas, tú me las pagas Lo que me hiciste lo vas a pagar Todo el que hace mal, termina mal Y tarde o temprano lo vas a pagar Tú me traicionaste, me humillaste Y estoy seguro que me las vas a pagar Y una por una me las vas a pagar